Yo viendo este video Miren mis regalos pobres Me dieron este Popit de piña Un simple dimple Que gira Un pulpo reversible Los casimeritos Jaja pobres A ver piba esos juguetes son los mas piratas Los que te compras en el china de la estacion Y ademas yo digo aprende a escribir Ya que su cuenta dice que tiene 19 Escribe mal y tiene como 5 años Miren lo que me dieron chicos Son estos patines Y ustedes no tienen patines Yo si tengo patines Miren y brillan Y brillan Brillan estos patines Miren Voy a apagar el flash para que vean Y ustedes que tienen pobres Ademas esos patines solo brillan Son re piratas Hasta los del chino son mejores Y la gente dicen que si la insultas Dice que tienen envidia Quien va a tener envidia De esos juguetes Y esos patines truchos ¡Gracias! Miren ¡Gracias! Miren Miren Gracias por ver el video.